Hola Corazón de Coco, el día de hoy te tengo preparado un video sobre despensa, te invito a que te quedes a verlo. Iniciamos con esta despensa, con este pan de caja de 12 granos y semillas que contiene 680 gramos, es de la marca Orwee Ideal, es muy delicioso. Ahora compré esta caja de galletas Gamesa que contiene 5 rollos de 144 gramos cada una. Y para los sandwiches de los niños traje este pan blanco de la marca Bimbo que contiene 680 gramos, pues es ideal para sus sandwiches, porque a ellos no les late el de 12 granos. Y ya salió volando una sopa, y bueno pues ahorita que estamos aquí en Toluca, híjole, otra vez se pegaron 3 sopas, instantánea sabor pollo, una salió volando. Me traje 2, porque este frío de Toluca está cañón. Y pues no puede faltar tampoco una caja de té de limón que contiene 30 gramos con 20 sobrecitos. No me fijé, yo quería traer uno de 25, pero bueno pues ya ni modo, iremos nuevamente por otra caja. También me traje esta caja de bolsas para basura, es grande, que contiene un rollo con 14 bolsas de 62 centímetros por 85 centímetros. La verdad es que me gusta mucho, cabe súper bien la basura en estas bolsas, bolsa grande de la marca Gret Valley. Y de sopas, bueno de sopas me traje 2 espaguetis de la marca La Moderna que contienen 200 gramos cada uno. Esta otra sopa de lengua, que contiene también 200 gramos de lengua. Me traje otro de codo, del número 3. Una sopa de letras, de letras de colores. Tiene letras naranjas y verdes. Dice que contiene con tomate y espinacas, por eso viene de color. También es de 200 gramos. Una de munición. Y otra de codito, del número 3, para la sopa fría. Y aquí aparece otra de rutini, que contiene 450 gramos. Pues esta pasta me gusta mucho. También traje una bolsita de sal afina, sal natural, que contiene 750 gramos. Me gusta guisar con la de grano, pero pues esta también hace falta en casa. Y me traje una bolsita. Y no puede faltar la salsa catsup de 397 gramos. Ahora traje esta marca de Heinz. Un pan molido de la marca Bimbo. Este contiene 210 gramos. Ideal para empanizar. Ahora lo compré azul. Y también me traje unos palillos de bambú para los rollitos que voy a hacer en la semana. Entonces me hacían falta y me traje un paquetito. Dice que contiene 10 pares de palillos chinos. La gelatina. La gelatina no puede faltar. Y otra vez es de la marca de Gary. Me gusta mucho esta marca. Sabe deliciosa. Me traje una de mandarina que contiene 120 gramos. De mandarina, de durazno, de naranja y de fresa. Traje dos, cuatro sobrecitos. Y ahora traje este yogur para beber de la marca Danone sabor fresa y fresa y mora. Que contiene 8 piezas de 220 gramos cada uno. Y no puede faltar este caldo de pollo de la marca Nork. De 360 gramos. 360. ¡Ay! ¡370 gramos! No, bueno, contigo Miriam. Y también traje esta caja de caldo de pollo, pero en cubitos. De 12 cubos. También súper bueno para darle ese sazón delicioso a la comida. Para darle el toque rico a las sopas instantáneas, pues esta valentina que contiene 350 mililitros para las sopas instantáneas y para la botana. Súper deliciosa. Y ya saben, no me pueden faltar mis frijoles, vallos refritos de la marca Re. La sierra que contiene 430 gramos. Traje dos paquetitos esta vez. Ya que está aquí, pues, es una caja de pasta colgate. Que contiene dos paquetitos. Dos pastas. ¡Ay! ¿Cuánto contiene? Ya se me resbaló. Contiene... No le alcanzo a ver. 90 mililitros cada una. Y en la semana pienso hacer unas albóndigas y me traje esta lata de chipotles adobados de 58 gramos. Sale muy buena esta marca. Para las quesadillas y las sincronizadas, un paquete de 22 piezas de tortillas de harina de la tía Rosa. Que contienen... Viene todo arrugado al empaque. 551 gramos. Hoy vengo con un trabalenguas fenomenal. Disculpen. Y para las hamburguesas, este paquete de bimbollos de 8 piezas que contiene 450 gramos. De carne esta vez me traje, pues, pienso hacer albóndigas, esta carne molida que por ella pagué 72.45 centavos y son 207 gramos. También me traje esta milanesa que la veo súper bien. Es milanesa de bola y por esta pagamos 78.05 centavos. Se ve muy buena. Y estas tortitas de papa, la verdad es que yo soy un fraude para hacer tortas de papa y estas saben deliciosas. Y nuevamente las compré. Por estas pagué 53.94 centavos. Súper recomendables. También compré atún Dolores. Este lo compré en agua y contiene, dice que contiene, ya no le encuentro allá. 140 gramos. Traje 4 latas de atún. Y ahora, raro, no había queso Philadelphia. Y bueno, esta fue la única cajita que me encontré. Este queso Philadelphia de 180 gramos, pues, lo traje deslactosado. A ver qué tal sabe. Y bueno, pues, este jamón nuevamente, que híjole, se va de bolón ping pong. Y es de la marca Fun Food, jamón de pavo Virginia, que contiene 450 gramos. Me gusta porque viene bien fresquecito. Y ahora compré este queso crema fundido en rebanadas. Sabe bien rico para los sándwiches de 140 gramos. También me traje este queso de la marca La Villita. Que es un manchego rebanado de 200 gramos, ideal para los molletes. Viene en forma rectangular. Y bueno, pues, nuevamente nos trajimos ahora, otra vez, esta salchicha de pavo de la marca San Rafael, que contiene 500 gramos. Y bueno, pues, esta la adoro porque viene dividida. Si no ocupo un paquetito, pues, ya me queda sellado el otro. Y aparte, el sabor está súper bueno. Por aquí aparece también una crema de la marca Alpura, que contiene 450 gramos. Este es para las pastas. Y aquí está esta carne de la marca, su carne de hamburguesa de res. Ya se las he recomendado muchísimo, sabe deliciosa y la hamburguesa sale buenísima. Ocho piezas de 90 gramos cada uno. Traje dos paquetitos. Para tenerlas ahí, ya no salir en un buen ratito. Eso creo, ¿verdad? Esta vez me traje esta bolsa de Vol 3. Cariñitos de mamá. No lo he usado. Vamos a ver qué tal sale. Este creo que contiene 900 gramos. Y pues vamos a ver qué tal sale para lavar la ropa. Y el maestro limpio. No lo quiero alzar porque se rompió. Ya se ven ahí los granitos de jabón. Y bueno, pero este me gusta mucho porque deja la ropa blanca súper bonita. Y ahorita que estamos aquí en Toluca y que hace un buen de frío, pues le traje estas pantuflas hermosísimas. Bueno, a mí me gustaron mucho a mi hija. Están bonitas, bonitas, bonitas. Súper calientitas. Y para mi hijo le traje estas otras que también me encantaron. Súper bonitas. Muy padres que están súper acoginadas, se siente. Entonces esperemos que les agrade. Y compré ahora este quita esmalte de 200 mililitros. Este sale bueno. Entonces ya lo había probado y ahora lo volví a comprar. También me traje esta, este paquete de servilletas. Mil usos de la marca Reggio, toalla de papel. La verdad es que rinde mucho y estaba a buen precio. Y también traje un paquete de papel de la marca Pétalo Rendimax. Que contiene, no recuerdo, 16 rollos. También lo vi a buen precio y nos lo trajimos. Y aquí hay otra caja de cereal. Bueno, más bien es una caja de cereal de la marca Conflakes. Que contiene, ¿cuánto contiene? 530 gramos. La verdad es que esta me gusta mucho. Prácticamente esta es para mí. Me gusta porque casi no tiene azúcar. Y bueno, pues esta del gallito. Yo le digo, la del gallito me sale excelente. Y aquí atrás escondidos están estos, estas bolsas de arroz SOS grueso. Arroz super extra que contiene un kilogramo. Este arroz me gusta mucho, se hace super bonito. Compré dos paquetes de arroz. Dos bolsitas. Y por aquello de que nos debemos de cuidar, pues traje este... Se me fue el avión. Esta loción protectora solar que contiene 240 mililitros. Tropic Ozone. Ahora compré esta crema que me gusta mucho como huele. De la marca Pan Molive Neutro Balance. Crema corporal. También compré este... Ehm... Shampoo. De uso diario. Es fresco. Que contiene 200 mililitros. Me gusta también mucho como sale este... Este shampoo. Y bueno, por acá hay otra caja de cereal. Este le encanta. Mi hija es de la marca Lucky Charms. Y contiene 297 gramos. Lo vi muy bien. Lo vi en oferta. Ahorita estaban dos cajas por 120 pesos. Y dije, pues vamos a aprovechar. Porque esta cajita de 297 gramos. Generalmente la estoy comprando hasta en 80 pesos. Y hoy que 2 por 120. Pues aprovechamos esa mega oferta. Y pues ya saben, no me puede faltar la leche en casa. Traje dos cajas de leche deslactosada de la marca Santa Clara. Y el super, super cloro de la marca. Esta vez sí traje Cloralex. El rendidor. Que contiene 2 litros. No puede faltar en estos momentos. Y ahora, de suavizante. Me traje este suavizante de la marca Downey. Dice que rinde el doble. Vamos a ver si es cierto. Contiene 2.8 litros. Excelente. Hasta aquí nuestro reporte. Coco, no olvides que te quiero mucho. Y nos vemos para la próxima. También recuerda que me encanta leerte. Y escribirte también. Cuídate. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye, bye.